¡Muy buenas y bienvenidos al canal de la Tetera Bastarda! Y hoy vamos a echar un par de turnitos al trigo Tion 6 con Georgia Y como digo, vamos muy bien, yo creo que... O sea, si me apuras es probable que podamos conseguir la victoria Si no en el capítulo... No creo que en este capítulo, pero desde luego en el siguiente Y me acabo de dar cuenta de que encima no te cometerían los cascos Pero bueno, no pasa nada Entonces, vamos a ver, en Tiflis vamos a seguir construyendo las murallas medievales Vamos a dedicarnos sobre todo a sacar unidades religiosas a troche y moche Sobre todo desde donde esté Moksha Y a ver cuando le pueda empezar a mover también Luego por otro lado, había pensado que a lo mejor podría comprar la reserva ¿Sabes? ¿Podría comprar el distrito de reserva aquí en Tiflis? Dependiendo del atractivo que tenga esto En realidad este sitio de aquí no tiene mucho, mucho atractivo Entonces tampoco te crees que me daría mucho alojamiento Me daría uno Pero bueno Ahí está Está comprado Ya no hay nada más de que preocuparse No sé si con el sur del fin le tengo derecho a ciudad Si es así, Alejandreta, por favor Pues vamos a ver Por supuesto Es una de las perks De tener... De suscribirte, tío Que si hay espacio puedes pedir nombre de ciudad Vale Sigamos en las medes mi héroe Completando las mierdas del título urbano Aquí vamos a matar a este señor O lo vamos a intentar por lo menos Mira Pues ala Vale Tú eres vendidor de última urgencia Conversión de paganos Puedo ir utilizando las cargas aquí sin problema Y este casen sostiene Polemista Vale A ver si con los gurús también puedo curar A los que hagan falta Ah, bueno, espérate Ahí tengo carga de inquisidor Así que la voy a gastar Que no es mucho Pero algo es Aquí voy a fundar ciudad Otra más Por supuesto Vale Vamos a ver Creo que contigo me voy a meter aquí Tú tienes polemista Así que Adelante Tú tienes peregrino y mártir Así que primero vamos a Vamos a utilizar al proselitista Primero Para eliminar el 75% de la presión Y ahora Pues eso Tikal fue la cuna del taoísmo Pero ahora los fieles llenan los templos del zoroastrismo Yes, of course Claro que sí Vale Este no tiene ascenso en concreto Simplemente es un mártir Así que si Muere Pues tampoco pasa nada Vale Entonces De los mayas Ya nos ocupamos De los mayas Ya no va a haber Problemas Diría yo Creo que estos No nos van a dar Más problemas Luego Nazca Estábamos A Tres enviados De poder conseguirla ¿Tú Dónde estabas? Tengo yo A Manny Exactamente Está en Kumasi Ahora Vale Entonces En Kumasi ¿Cuántos enviados tengo? Tengo tres Creo que la voy a dejar aquí por ahora Vale Entonces Lo más importante A la hora de esparcir La religión Es acabar con los Apóstoles Vale Entonces Eso es un enviado Más en Nazca Que con los que Hagan falta De esta señora Con Jimico Aquí Pues eso Si Si Es normal Que tengan más Que tengan quejas Sobre mi Todo el mundo De hecho Creo que muchos De ellos Les estoy empezando A caer mal Porque tienen 31 quejas Excuse me 226 Quejas Bueno 226 Quejas No es moco De pavo Vale Entonces ya está Nuestro edificio Único aquí Terminado Vamos a mover esto Creo que voy a ir Moviendo a Magnus A Gori Porque creo que voy a Comprar un colono Con oro Pum Plantación Vale ¿Y cuántas ciudades Le quedan a esta señora? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Vale Pues ahora Creo que le voy a pegar Ya que estamos aquí Sí, pero vamos La cantidad de quejas Que estamos generando Me parece Absurda Un poco La verdad Si te soy sincero Vamos a ver Cuántas rutas Disponibles hay Es decir Vamos a buscar La que más oro de Obviamente Entonces Pues la verdad Es que no hay Muchas que den oro Eh Había una Que daba 21 O algo así No me lo soñado 26 20 22 26 Entonces de Gori A Guayaquil Por ejemplo O de Gori a Bogotá Pues de Gori De hecho De hecho Qué coño Sí Vale Con este tipo De victoria favorita Yo creo que Nada cultural Porque Por lo general Me gusta mucho más Por lo general Me gusta mucho más Vale Pues lo hace Gastamos la carga Con el vendedor Con el vendedor De indulgencia Que nos dé un poco más Perfecto Poco a poco ¿Cuántas cargas Le quedan a este? Tres Oh no No quería gastar Esa carga ahí Tío La verdad es que No quería gastar Esa carga ahí Les curo Ya Que aunque sea Un poco Mierda Pues bueno Y creo que voy a gastar Más las cargas De los hectáreas Aquí Porque Ve Yo creo que Mejor gastarlo Cuando antes Vamos a ver Estos que vayan Tirándole Hacia Vamos con esto Estos que vayan tirando Hacia las tierras De Vietnam Vale Y por El momento Creo que Muchas Más No voy a poder sacar Tenemos muchas Muchas quejas Tío Eso no me mola nada Pero bueno O sea ¿Qué hago? Hay momento No hemos muerto Este tiene la última carga Vale Eso era Muy importante Madre mía Vaya pedazo De ventisca Que le ha salido Aquí A Simón Astronomía Banca La verdad es que Ahora mismo En cuanto a tecnologías Nos da todo un poco igual O sea Voy a ir a desbloquear Economía Simplemente Para tenerlo Pero si nos da un poco igual Entonces ahí va El chique Traductor O sea Es traductor Y proselitista O sea Es un pedazo de ascenso La verdad ¿Y este lo mismo? Pues venga Esos Misioneros de ahí Son muy valiosos O esos apóstoles O este Bueno Cualquiera de estos Cualquiera de estos Es muy valioso Vale Tenemos una buena tanda De gente Esta ciudad Va a pasar a ser mía En breves Creo que le voy a enviar Un enviadito Ya a Nazca Yes Este que se cure Este que se venga aquí Que se cure también Aunque no sirva Absolutamente de nada Yo voy a gastar aquí Mis cargas Que me den una reliquia O algo Venga Prosigamos Creo que el proselitista Tiene que ir primero Y el señor de la dustra También No lo olvidemos Vale Eso era muy importante Y Hércules Ha sobrevivido Si no te leo Y lo asiste Ponte cinta en los pezones Y sales sin camiseta En el directo Hombre Que no Que no Que no Además Tú sabes Lo que duele Eso Quitarlo Estamos Locos Todos me van a denunciar Eso es lo que me joda Un poco De la De la victoria religiosa Que incluso Aunque les digas Que no Sabes Que le digas Que no lo vas a hacer Se pongan chulos Vamos a ver Creo que vamos a quitar Ya nada de las maravillas Porque no estamos Haciendo maravillas Hay algo aquí Que quiera meter Vamos a dejar Por lo menos Los reclutamientos Y luego En cuanto Aquí Impuestos Coloniales Puede ser Muy buena Más 10 Y esta También Pero ahora Tío Yo simplemente Creo que me voy a colocar Escritura Sagrada Por ahora Y ya está A ver cuando pasamos De gobierno A ver cuando pillamos El gobierno nuevo Que creo que voy a ir A por democracia Directamente Del tirón Así Vamos a ver Si Vietnam Quiere Enriendo por la amistad Venga Vale Eso es importante Vamos a firmar Una alianza religiosa No por nada Pero Me parece que tú no tienes religión Así que Pues eso Vale Tú eres El mártir Tú eres El proselitista Ahí hay otro Haciaestado Vale Mucho cuidado En verdad Con estos cabrones Bárbaros Hijos de Su fruta Porque Nos lo pueden poner Chungo Y yo creo que Pasando de Convertir las Ciedades Estado Simplemente Voy a ir Tengo muy poco Espacio Para meter Mis unidades No te creas Que me mola Mucho Eso Entonces me voy a Reservar la carga De este apóstol Para la siguiente Venga Reliquia del Gusano Ciego Pues uno de ciencia 12 de Fe Y 36 de Turismo Que me está Dando Let's go Y creo Que voy a pillar Ya Creo que Deberían Intentar Pillar Ya Algún Constructor Para que me saque Las líneas De Nazca No va a salir Con todas las cargas Que yo quiera Pero It's 11 A Twitch Solo no le gustan Los pezones Bueno Tío Yo Aún así Simplemente Por vuestra sanidad Mental Y la mía Pues lo vamos a dejar así No por nada Pero me disculpáis Si no quiero poner la cámara ¿De acuerdo? Hoy por lo menos Otros días vale Hoy Otro rollo Vale Entonces Siempre Cuando tengáis que pensar Cuáles son los ascensos Más valiosos De los apóstoles Son estos dos Siempre Proseritista Y traductor Si combináis Eh Si O sea Y además Si tienes un apóstol Que tenga los dos ascensos Cojonudos Pero esos siempre Son los mejores Y luego El siguiente mejor Yo diría que es El de Ponemista ¿Vale? Para el más 20% De combate Teológico Yo entendiendo Fumado ¿Estás fumado? No, no estoy fumado Bueno Venga Let's go Es que con los bárbaros Que tiene aquí La verdad es que Me da muy Muy poca confianza Resulta que el Kilimanjaro Vaya Si me llega ahora Si me hubiese llegado A hacer Susterano de Candy Tío Perfecto O sea Esto tiene Yo que sé El tema de las quejas Es que son demasiadas quejas Me parece a mí Las que generas Entonces ¿Cómo vamos ya de religión? Pues vamos de puta madre Porque además Por cada ciudad Que siga O sea Que siga Nuestra religión Nos van a dar Más 2 a fe Ahora mismo Estamos generando 104 de creencias ¿Vale? Eso quiere decir Que tenemos 52 ciudades Que están siguiendo Nuestra religión Poca broma Poca broma Vale Entonces por aquí Está Kioto Pues yo en Raya Creo que Puede que terminemos Muy pronto ¿Eh? Yo voy a seguir Mandando enviados Aquí No es óptimo Porque no lo es Pero bueno Y ahí se va a convertir En una ciudad de estado Por fin Y esto se convierte En 3 turnitos Vale Vamos a ver Tiene peregrino Pues nada Peregrino Y si no El siguiente mejor ascenso Es el que más cargas os dé ¿Vale? Por ejemplo Estos dos Tienen ascenso de peregrino Pues cuantas más cargas Tengan mejor O sea Primero que eliminen la presión O que sus cargas Sean más efectivas ¿Vale? Así es como lo hago yo Por lo menos Vale Tú tienes Vendedor de indulgencia Tú tienes traductor ¿Hay algún Presolitista? Mira, mira De este tío Nos tenemos que encargar Primero No podemos matarlo Tío Parece que no Madre mía Caracas me ha costado ¿Eh? Unas cuantas cargas Además ¿Cómo sois? ¿Cómo os gusta? El vicio Le pego Porque Why not Vale Memorias de un Astrónomo ciego Ok Se ha pirado Denuncia Yo ya no sé Cuantas quejas Tengo En contra de todo el mundo Pero bueno De acuerdo Muchas gracias Ya vuelvo a tener Dos mil y pico de fe La putada es que Esta ciudad necesita Crecer Y no Tiene buenas casillas Para hacerlo Vale Me pregunto si saldrá A matármelos Espero que no Porque entonces Lloro Porque el juego No es justo Pero bueno ¿Cuántos turnos Le quedan Diez turnos Tío Y tengo oro suficiente Para poder volver A sobornarlo Si hiciera falta Entonces este Que se pase por el Uluru Ahora ya tiene Descargas Este tendrá Siete Ocho Vale No sé contar No sé muy bien Dónde ha quedado El otro tío El otro apóstol Sé que ha huido Pero no sé a dónde Ya nos estamos Acercando A las tierras de joyo También Entonces Es que es eso tío En breve Yo creo que esto está Entonces vamos a pillar Otra vez Dos apóstoles Por favor Dos de apóstoles Por favor Muchas gracias Si es que no tienen Manera de parar La generación de fe Que tengo Ahora mismo Yo creo Pues ahí Muy mal ¿Cuántas civilizaciones Has convertido ya? Buena pregunta Creo que O sea Roma Mira Roma parece que todavía no No del todo Pero los mayas Estados Unidos Que están siguiendo Nuestra religión Ellos también Creo Y China Sí Pues esas Todas esas Y sí Me ha matado Al apóstol Que tenía yo aquí Hijo de puta Y aquí Ha conseguido Recuperar La religión Pero aquí No importa Porque aquí No tiene Lugar sagrado Por favor No me pegues Gracias Venga Orador Vamos para allá A este No le voy a poder pegar Ahí está Panamá ¿Me puedo mover Aquí? O sea Por poder podía Pero me preguntaba Si podía moverme ahí Sin perder el turno Parece que no Esa está Prácticamente La shit En el siguiente turno Esta ciudad Se convierte A mi rollo Voy a pegarme Obviamente Con todos los apóstoles Que pueda Venga Mucho espacio Había sin colonizar Aquí Venga Fe 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 Porque cuanta más fe Mejor Le mando un enviado Ahí A Candy Para que me dé Un poco más de fe En todos los templos Venga Todo va bien ¿No te es más como Mirarlo en la página De clasificación? Aparte de religión ¿Te lo enseña? A ver Si te lo enseña Creo que no te lo enseña ¿No? Ah sí Mira Ah sí Mira No sabía El hombre es un animal Pues mira Ala La ciudad que siempre debió haber sido mía Ahora es mía Además es que de todas maneras Mandar a mis misioneros por mar Es muy Muy chungo Es un asunto chungo Porque Te puedes encontrar Con cualquier cosa Proseritista Este puede ascender aquí Pues vender de inurgencia Que es el menos malo Porque lo de capellán Y todo lo demás Es una shit Vale Estos ya pueden venir por aquí Es mejor construir las líneas de nazca Y acentes a recursos Ya os lo digo yo Tú eras proseritista Vale O sea que tú de una carga Ya puedes convertir esto Básicamente Vale A ver cuándo se convierten de una vez Y me dejan en paz Tío Aquí a lo mejor tengo que volver a pasarme Como digo Puede que esté tentando mucho la suerte ¡Hala! Otros dos apóstoles creo O sea los tengo que mandar ahí abajo Vale Orador Mártir Conversión de paganos ¿Tú cuál eres? Traductor y peregrino Pues venga Pero sí Por ahí me lo han complicado mucho Está volviendo con sus tropitas Más cinco Acinten todas las líneas Por cada recurso estratégico mejorado Distinto que tengas Not bad Muchas ciudades he estado En esta partida Desde luego Yo desde luego me voy a dar Toda la caña posible Bueno Hércules ha muerto Nada del otro mundo Es que aquí está volviendo ya Con sus apóstoles Entonces esto hay que volver a recuperarlo En la medida de lo posible Es que estos son la leche Es que con unas cuantas cargas Ya está hecha Entonces creo Que voy a utilizar Las cargas de los proselitistas Traductores estos Todo lo que pueda Ahí abajo Y ya me están dando Los ascensos Mierda Porque no sé si Os habéis dado cuenta Que cuanto más apóstoles Pilléis Menos Buenos son ¿Sabes? Ahora solo me están dando Los malos Por eso te digo Que hay que amortizar muy bien Vale Prosigamos Nagoya Puedo chocarme la polla Y me da igual Que me digan Obviamente Ya las quejas Las quejas ya me dan igual A la gimico Por mí como si Me despiertas ya Para la próxima Ahí ya no Ya no tiene más cargas Ya no me interesa nada Menos nueve De favor diplomático Por exceso de penalización De quejas O sea Poca broma Vale Estos de aquí Ya se han convertido No hacía estado Entonces es la whore Vaya que lástima Porque justamente Iba a matarles Conversión de paganos Peregrino Capellán Pues cogeremos capellán Supongo Vale Vale Ascenso de peregrino Que creo que he pillado No se que haya hecho mis click No Vale Bien Eso siempre está bien Hacer mis click No mola Nada Nunca Entonces no voy a gastar Más cargas Con estos de aquí Vale Porque estos ya Es como si no tuviera religión Ahora solo tengo que Aparecer con estos dos Y terminar de esparcirla ¿Sabes? Rollo así ¿Puede que tenga una ciudad Aquí al norte? Aquí hay una Anda mira No sabía que podías construir Los castillos Fuera de las fronteras Los castillos vampíricos Vamos a ver Vamos a ver Yo creo Joyo que a estas alturas Ya debería saber Que a mí Es que Ya Yo ya estoy metido en esto Yo ya estoy hablando aquí De mi mensaje Yo ya tengo mi religión Lista Yo no sé si te has dado cuenta Creo que ahora Que esta La política esta O sea la resolución Del congreso mundial Que no me deja sacar más Puntos del gran ingeniero Voy a quitar la política Voy a pillar un constructor Aquí Rápidamente Engori ya está sentado Así que Vamos a pillar el último colonín El último ya Venga Y mira eh Solo tengo dos rutas comerciales Chaval Hola Si es que no puede No puede esparcir aquí en la región Esta la tengo que convertir Antes de que saque más Mierdas Vale, Nazca ya está a tope La venta a lo mejor, quizá habría que meterla ahí En los cuantos En Candy también Venga, vamos a meterlo en Candy Que eso es mogollón Mogollón de fe en templos 664 F por turno Venga Ahí tiene otra ciudad Aquí tendrá otra Ahí está Venga Zoroastrismo Es que además hay como una cadena montañosa aquí Muy, muy molesta O sea, es que Para acceder a este otro lado del mapa Es una movida, eh ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ningún lado Vale ¿Qué más queda por hacer aquí? ¿Qué podríamos hacer aquí? En un tanto comercial No estaría nada mal Pues venga Y a ver Ahora, por ejemplo En tu vieja O en Buzópolis Yo creo que Creo que lo que voy a hacer Es mover a Moksha En breve, sí Voy a esperar a tener Población 10 Para pillar un último distrito En Tiflis Y luego ya Empiezo a mover De sitio Y aquí vamos a pillar un gurú Más A ver Los apóstoles Los estamos cogiendo Todos donde está Moksha Porque nos salen Los apóstoles Con más tensa más, eh Recordad Que es por eso A ver Que hace este Vale Estos dos Los tengo que matar Ya Al parecer Están descendiendo Un poco Las quejas Lo cual está Muy bien Tanta queja Por turno Joder ¿Hay alguna mejora De casilla Que pueda construir aquí? Aparte La línea De Nazca Creo que no Esa marca A lo mejor En realidad Tendría que quitar Esta línea De Nazca Y ponerla ahí Mira Está construyendo Una mezquita Pringao Voy a ir Por el norte A ver Que encontramos Este peregrino Que se pase rápidamente Por el Uluru Orador Orador Es que Son las mejores cargas Ahora mismo Que podemos tener Tío Que lástima Primera Circunnavegación Bueno No del mundo Pero Circunnavegación No me jodas Tío Ahora ¿Cómo vamos? Por curiosidad ¿Eh? 5 de 10 Civilizaciones Convertidas Tío Dios mío Por favor Hay muchísimas Muchísimas Ala Una alia tribal Fíjate En la misma Candy En realidad No debería haber He dicho Que no iba a gastar Cargas En eso Pero bueno Vale Me estoy acercando Chavales Me voy acercando Poco a poco Inexorablemente Me voy acercando Lenta Inexorablemente Al resto De civilizaciones Tío Es un mapa Bien grande No debería haber A ver, orador, poemista, es que hay que estar viendo todo el rato cuál es, qué ascensos tiene cada uno, porque es que si no. Mira, eh, todas las cargas que le he metido, joder. Y no se ha convertido todavía. Venga, dos turnos. Aquí debe de haber una ciudad también, así que vamos a ir a por ella. A ver, polemista, traductor, venga, 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 molve, molve. O sea, vale, hemos convertido a Simón Bolívar, eso era lo que yo quería saber. ¿Nagano? Me la agarras con la mano, te falta calle, jaja. Sí, tengo espacio para una ruta comercial más. Este comerciante está dormido. Vale. Rutas disponibles, por favor. Creo que todas tendrían que ser a Simón. Y si son marítimas, pues muchísimo mejor. Por ejemplo, esa que daba, esta da de Goria Guayaquil. Pues nada, pues venga, pues let's go. De la capital ya terminé mis murallas especiales. Muy nice, muy nice, muy nice. Esto me da muy buenos rendimientos también. Además es que recordad que cuanta más fe generemos, mirad toda la ciencia y cultura que estoy generando, ¿eh? Chavales. Y eso me parece que ha sido de la aldea tribal que hemos descubierto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos por el buen camino. 132 de creencias. ¿Cuánto de quejas estoy generando? Anda, mira. De esto ni siquiera me había preocupado tampoco. De la emergencia. Pero es que ya la emergencia es lo de menos. Ahora, sobre todo, es convertir, convertir, convertir y ya está. Bich Vinta. Bich Vinta. No sé si es que no he tenido que hacer nada. Uh-oh. Vale. Y ya está. No sé si es que no he tenido que hacer nada. No sé si es que no he tenido que hacer nada. No sé si es que no he tenido que hacer nada. O... Vale. Vinta otra aquí. Este va a esparcir religión. Y ya no tiene el bufo. Ya no te jodes. Ala. Entonces es muy importante que, si vais a hacer combates teológicos, limpid primero la religión. De la ciudad. Oh-oh. Oh-oh. Joder, tío. No me jodas. No. Bueno, pues nada. Abandonamos barco. Y por aquí es que no puedo pasar. Es que... ¿Qué terreno más mierda, tío? Te lo juro. ¿Qué terreno más shit? Vamos a ver. Es que la verdad es que ahora me da un poco igual a por lo que vaya. Vamos a ir a por esto. Entonces 258 de turismo. Y me imagino que será por las obras del obelisco. Entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, como digo, muy, muy importante librarse primero de todas las religiones. O sea, de todas las ciudades que tengan religión. ¿Vale? Y que además tengan un lugar sagrado. Ella debe estar muy cabreada. Y aquí debe haber otra ciudad también. Y aquí debe estar muy cabreada. Y aquí debe estar muy cabreada. Y aquí debe estar muy cabreada. Casi Takamatsu Vamos a ver ¿Japón ya está convertida? Sí Entonces solo me quedan Federico Y Rusia ¿No? Sí Ahí yo no cuento, obviamente Con un par, señor apóstol Bueno, vamos a ir bajando entonces Gracias y estos que vayan viniendo por aquí también creo que al final me voy a decantar y voy a quitar esa línea de nazca y la voy a colocar aquí en verdad venga ¿qué puedo comprar aquí? dice que un teatro pero a lo mejor un centro comercial es mucho mejor pues nada y creo que podría quitarlo ya incluso a moksha de ahí, ¿no? hemos dicho canzo lo que pasa es que o canto todavía no ha sacado todo lo podría sacar desde tu vieja venga voy a pillar simplemente dos apóstoles más mientras esperamos a que se siente moksha y lo pongo en tu vieja venga, perfecto 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 ya está, solucionado solucionado yo sé que esta parte del gameplay es la menos interesante interesante porque básicamente es convertir, convertir, convertir y convertir pero tío aún así tiene su qué porque es como victoria por dominación un poco ¿sabes? tienes que asegurarte de que todo lo que haces y todos los movimientos de todos los personajes de todo tiene sentido bueno, me gasto ya la carga aquí esto debe ser una mmm me va a decir que eso tenía pinta de ser una ciudad de estado independiente me da que me van a condenar al hereje ahí estamos en jodaro venga no hay que olvidarse de ninguna ciudad tío no vaya a ser que saque una ¿sabes? algo de ahí en realidad eso ha sido una cagada porque ahora esto me lo puedo pillar pero bueno o sea, en el momento en el que ya encuentre donde están el resto ¿sabes? el resto de peña esto ya está Roma tampoco está convertida por lo que lo pienso 93 turnos 1747 bueno de hecho tampoco o sea, es que no estoy preocupado en absoluto por nadie o sea de victoria cultural incluso es que voy ganando yo ¿sabes? es que no ¿cómo se me puede adelantar? no se me puede adelantar nadie en puntuación ya voy primero y ya os he dicho mil veces qué es lo que pasa cuando vas primero y cuando vas primero y cuando vas primero en puntuación significa que muy mal lo tienes que hacer para que vengan y te jodan vale, hay que salir de ahí de... sí pues ahora mirad lo bien que nos han venido tío esos apóstoles con los ascensos buenos hemos podido convertir ciudades sin problema tío otro traductor traductor y proseritista otro bicho proseritista pues venga en tres turnos empiezas a sacar de tu vieja con los ascensos y proseritista y proseritista venga matar todos los apóstoles que podamos también es muy worth pues hala incluso si dejara esta ciudad tampoco pasaría nada ese apóstol se la está jugando ahí arriba muchísimo 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 y qué lástima que no esté la valeta en esta partida me podía sacarme buenas cosillas vale hemos perdido su escenario de nazca no pasa no bueno sí que pasa porque justamente quería meter ahora una línea así que espérate un momentito sesión especial emergencia religiosa Tamara ha convertido aquí otro el cerastismo yo voy a votar que no una vez y solicitud de ayuda voy a votar que sí me da igual que se dé o que no se dé además ni siquiera creo que tengan posibilidades aprobado vale quién está metido en esto joyo y pedro me parece que no van a poder convertir que otro se lo puede intentar tengo que contar cuánto 16 turnos asequible asequible bueno es que tío mira todos los putos bárbaros que hay joder es que no puedo meter no puedo meter a mis tropas en en han matado a la venta ¿verdad? han matado sí la han matado han matado a nazca exactamente la madre cospario bueno pues nada esta partida tío con las ciudades estado no 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 esta partida con las ciudades estado no ya sea por el sol brillando una de las mejores maravillas del juego por cierto es que no Es que esto tiene pinta de ciudad-estado independiente Y tengo mucho miedo Además es que el terreno es muy muy abrupto Es una movida intentar llegar por ahí Y creo que ahí abajo tampoco va a haber nada Por aquí no se va a poder pasar Tiene toda la pinta Vale Quedan 10 turnos Para la siguiente época No vamos a entrar en una época dorada Pero bueno No pasa nada Porque me hago sucero en el Kabul Y ya me aseguro entrar en una época normal Pero vamos Si es que si hay bárbaros Hasta en el agua tío ¿Sabes? Es muy complicado Esto tiene pinta de montañas por aquí Que te cagas que no se va a poder pasar Pero bueno Dos turnos para que Moxa esté establecido ya ¿Ves? Me lo mato Con sus... Hola Venimos a hablar del zoroastrismo Entonces, vamos a ver Y ya está Eso es nada Aquí está Vivimos a poner el pinta Venga Si por lo O sea, si es que Tío Dejadme ya Este va a morir Porque estaba claro que va a morir Aquí no se puede pasar Vale Olvida de pasar por aquí Entonces Vamos por aquí Venga En realidad Debería convertir ahora a Kyoto otra vez Porque me lo han quitado Así que vamos a Pillarlo tío Ah, lo he recuperado otra vez Uff Sí, pero el hecho de que De que Alemania esté Siguiendo el judaísmo Es cuanto menos gracioso tío Cuanto menos Debe haber un apóstol por aquí Tocando lo que no hay que tocar Los cojones Vale Este ya está sentado Puedo comprarle Centro comercial Vamos a pillar Los apóstoles Porque aquí ya hay mezquita Entonces ya salen Pues eso Con un ascenso más 4104 de oro Vamos a pillar Adiós Pringaos Corre Pringaos 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 Ya podría hacer una corporación si quisiera. No os dejaremos engañar por vuestros favores y palabras edulcoradas, solo que vais poder imitado y deseáis que las naciones os lo den por las buenas o por la fuerza o algo así. No sé. No sé de qué me estás hablando, Joyo. A mí me parece que estás un poco mal de la cabeza. Aquí ha vuelto a recuperar la fucking religión. Pues nada. No sé. No sé. Vamos a mandar ese por ahí. Este es el traductor, este es el proseguitista, es el que es el proseguitista primero y el traductor. Te dan nueve puntos de época, ¿podré entrar en una época doblada? Yo creo que no. No. Yo creo que no. 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 Nada, me he cerrado, me he cerrado aquí, con este. Nada más es que apenas he mejorado tampoco las casillas ni nada. Apóstoles, apóstoles, si es que para qué, si es que ya sabéis cuál es la estrategia ahora. No hay más, es pum 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 pum, a tope, a tope, a tope. Con la copia. Arrodillémonos. Es apóstol es un problema. Vamos a ver si podemos hacer que salga de alguna manera. Vamos a ver. Es que tardamos muchísimo tiempo en mandar las tropas para allá, ¿sabes? Bueno, las tropas, entre comillas. Vamos. Va costando más y más y más sacar los apóstoles. Venga. Venga. Ese tío asciende. Vamos con este entonces. Acá le ha declarado la guerra Teddy Roosevelt. Otra vez que he ido en contra de las promesas. Vale. Ah, ese ha salido. Eso es cojonudo. Porque necesitamos pillar a ese apóstol. Le mato. Oh, qué buena. Eso es brutal, ¿eh? Eso es muy gordo, ¿eh? Yax Chilán. Yax Chilán. Vale. De acuerdo. Como tú digas. Por favor, dejadme vivir. Dejadme vivir. Esto está hecho ya, yo creo, ¿eh? ¿En breves? Es que no sé si acabar esta campaña hoy, tío. No sé si acabarla ya. Hoy. Porque es que estamos muy cerca. Quedan las de Roma. No sé cuántas ciudades le quedarán a Roma por convertir tampoco. Imagino que no muchas. No sé. No sé. No sé. Hola. Pensé que me daba tiempo a extenderlo Pero parece que no No, no. Vale, al menos por lo menos las quejas han ido disminuyendo poquito a poquito Medianamente O sea, es que lo reviento, tío Reviento a los apóstoles estos, eh Con la tontería Y aquí está Rusia O sea, que en realidad debería intentar darme caña Por aquí Vale, no quiero estudiar a cero todavía Porque en el momento en el que estudié a cero Ya no puedo seguir construyendo las murallas No sé por qué he hecho eso Porque, va, mira Me habéis pillado Bueno, ¿qué os voy a decir? Munster Maguncia ¿Aquí por qué me sale en rojo? Ah, porque hay un señor de estos No sé por qué me sale en rojo En este capítulo hemos avanzado Mogollón Hemos convertido Muchísimas ciudades Tío Siete civilizaciones convertidas Solo faltaría Pues eso Roma, ¿no? Que las de aquí Están convertidas a mi religión Lo cual está muy bien Faltaría convertir Las que tiene por aquí Y ya estaría Yo creo ¿Sabes? Y ya estaría hecho Entonces Pues eso Que no lo voy a alargar Mucho más por hoy Yo creo que lo voy a dejar por aquí Así que nada, chavales Espero que os esté molando Yo sé que Lo que a victoria religiosa se refiere Yo sé que Es un poco Es poco interesante ¿Vale? Es poco interesante Porque es todo el rato Pues eso Pillar unidades religiosas Moverlas Mirar qué ascensos tiene Centrarte Pues eso En cuáles Pues eso Yo qué sé Que es un poco A mí me resulta un poco aburrido A mí la victoria religiosa No me suele gustar mucho Especialmente cuando hay Muchas civilizaciones Pero es que en esta ocasión En esta partida Habría sido una tontería No haber ido por victoria religiosa ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es que Y vamos tan bien La victoria religiosa Nos está yendo tan bien Que ¿Cómo vamos a parar ahora? ¿Sabes? ¿Por qué íbamos a parar ahora? De hecho Te puedo contratar Para que no me pegues Y te puedo incitar A que le pegues A Simón Por ejemplo Por ejemplo Me pregunto Si ahora Él tendrá quejas Les desagrada Que tengáis tanto turismo Yo la verdad Es que no sé Cómo estamos generando Tantísimo turismo Debe ser Sobre todo por reliquias Por reliquias Y en el momento En el que llegáramos A conservación En realidad Nos daría mogollón De Turismo Adicional También Por las murallas En todas las ciudades ¿Sabes? Pero sí Yo creo que lo dejamos por aquí Yo creo que Para la siguiente O sea Para mañana Mañana hago directo Para mañana Hemos terminado ¿Vale? Y yo creo que La siguiente campaña Después de esta Será China En mapa grande De tierra Que me lo habéis pedido todos Y os enseño Lo rota que está China Tío Os enseño Lo rota 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 Que está China Lo que pasa es que Con tantas civilizaciones Que va a haber Es muy probable Que perdamos las maravillas Que queramos Que más nos interesan Pero bueno Que más da Así que Pues nos va moviendo Muchísimas gracias Por pasar por aquí Dejadme por los comentarios Que se está apareciendo Esta campaña Tío Y nos vemos pronto Un saludo muy grande Y hasta la próxima Adiós Música